Esta semana en su programa Contigo Mujer, hablaremos sobre la violencia intrafamiliar. Contaremos con la presencia de la doctora Jimena Carrera, psicóloga clínica, con quien analizaremos qué hacer y cómo actuar si somos víctimas de violencia en nuestro hogar. Hay dos tipos de violencia, la violencia física y la violencia no física. La violencia física hablamos cuando hay heridas, cuando hay puñaladas, cuando hay disparos, cuando se puede mirar exteriormente en su cuerpo físicamente. Y la no física es también llamada la verbal o la emocional, cuando la persona lo hace a través de una agresión verbal. Estoy todos los domingos a partir de las 8 y media de la mañana por la televisión legislativa, porque tus derechos deben ser respetados.